La madrugada del día sábado se registró una balacera entre policías federales y civiles en el lugar conocido como Cuatro Caminos en Izúcar de Matamoros, lo que dejó como resultado dos policías graves y un detenido herido. De acuerdo a la versión oficial, los hechos se registraron a las 0.45 horas cuando elementos de la Policía Federal realizaban un operativo en la carretera Izúcar de Matamoros, Coautla, a la altura del kilómetro 162 más 600 en la comunidad de Amatitlanes. Ahí los policías pidieron al conductor de la camioneta Ford tipo pick-up color negro con placas de circulación SL09-245 del estado de Puebla para su revisión. Sin embargo, estos emprendieron la huida y fue hasta el lugar conocido como Cuatro Caminos donde se realizó un enfrentamiento resultando heridos dos elementos de la Policía Federal. En el lugar se logró la detención de una persona del sexo masculino que responde al nombre de Antonio Martínez Vaquero de 33 años, originario de San Felipe Xochiltepec, quien se encontraba en estado etílico. Los policías lesionados responden a los nombres de José Asunción Rodríguez Jiménez, de quien su estado de salud es reportado como grave, esto luego de recibir un impacto de bala en la cabeza, por lo que en la madrugada fue trasladado en un helicóptero a la Ciudad de México para su atención médica, mientras que Víctor Hugo Sánchez Ramírez, luego de una intervención quirúrgica, se encuentra recuperándose en el Hospital General de Izúcar de Matamoros. Víctor Hugo Sánchez Ramírez Jiménez, 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 Víctor Hugo Sánchez Ramírez Jiménez,